Al acabar esta comparecencia se celebrará el último Consejo de Gobierno del año 2022 que recogerá dos medidas fundamentales, esta que estamos presentando hoy en coordinación con los cabildos y la resolución después de más de una década de conflicto del convenio de carretera. Es una magnífica manera de terminar en cuanto a la movilidad el año 2022. Qué difícil ha sido y qué complicado, pero se han resuelto más de 10 años de conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España por algo que nos correspondía, que era el convenio de carretera. Junto a ello, tenemos que recordar que los últimos plenos han sido fundamentales porque hemos aprobado el presupuesto para el año 2023, el cuarto presupuesto de cuatro años de un gobierno de cuatro fuerzas políticas y que en el pleno inmediatamente anterior se aprobaba por unanimidad la Ley de Renta Ciudadana en Canarias, por unanimidad de los 70 diputados y también por una amplísima mayoría la Ley de Cambio Climático, de lucha contra el cambio climático, que son dos leyes fundamentales de sostenibilidad. Una es sostenibilidad social, que haya recursos para las familias con más necesidades y la otra es una ley clave para la preservación de nuestro territorio, de nuestras islas, de nuestro planeta. Y junto a ello, con datos que hoy se han publicado. Se cierra el año 2022 y hemos podido ver, por ejemplo, que personas que no recibían ningún ingreso por prestar servicio a través de la Ley de Dependencia, reciben remuneración económica de más de una década. Los datos de la dependencia en Canarias del año 2022 sitúa a Canarias como la comunidad líder en prestaciones de dependencia de España. Por eso se le ha dado la vuelta a una realidad, lo que todavía tenemos que mejorar, como es también la lucha contra la pobreza en Canarias, que también, según el último informe a Europe, somos de las tres comunidades que mejora frente al informe anterior. Y digo todo esto en un año que no podemos olvidar, que empezó el año 2022, enero, con el mes que tuvo mayor ocupación de camas UCI durante toda la pandemia de Canarias. Fue el peor mes. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero en las fechas que estamos, hace exactamente un año, teníamos cerrado prácticamente el espacio aéreo para el turismo británico por el Omicron. Y recuerden que estábamos en aquellos momentos tomando decisiones, incluso con el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, para ver si se podía aligerar, porque muchísimas personas que tenían reservas para pasar aquí las navidades tuvieron, lógicamente, que no venir, porque se les prohibía la salida del Reino Unido. Recuerden que fueron las medidas que tomó Boris Johnson entonces y que afectaba gravemente al turismo y al turismo canario que tiene el mercado británico a su primer mercado emisor. Hoy los datos son muy buenos. Terminaremos el año 2022 con mejores datos económicos que los que hubo en el año 2019. Las previsiones para los tres primeros meses del año 2023 son muy halagüeñas en el sector turístico. También en el resto de los sectores económicos. Canarias tiene hoy más personas trabajando que nunca. Mayor número de contratos, porcentualmente hablando, que hemos tenido jamás. Menos población en el paro joven que la que había antes de la pandemia. Con más mujeres trabajando y acercándose al 50% que es lo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y junto a ello termino con educación de cero a tres años gratuita que se han instalado ya en las aulas y están niños de cero a tres años y niñas pudiendo tener una educación pública y gratuita. Con una inversión en sanidad que es indiscutible. Ahí están las camas que hemos abierto en distintos hospitales en las distintas islas. Con el trabajo que se hizo para hacer llegar a las empresas los cerca de 1.400 millones que en muchos casos los hicieron permanecer y no tener que cerrar sus puertas. En un trabajo que se hizo de las distintas consejerías del gobierno de Canarias. Ahí está también la apuesta por los servicios básicos esenciales y por la estabilidad que termino con ello. Parece increíble, ¿no? Pero en los últimos 40 años hemos tenido 10 gobiernos en Canarias. 10. Este es el décimo. Y solo uno empezó y terminó las mismas fuerzas políticas que lo conformaron. Este será el segundo. Lo que debería ser una norma en Canarias se convierte en una excepción. Por eso creo que no solamente en el año 22 sino en lo que es el conjunto de la legislatura este ha sido un gobierno de cuatro fuerzas que ha apostado por la estabilidad y que pasa también a la historia. Todos pasan de una manera o de otra siendo un gobierno que empezó su singladura, que ha tenido muchas dificultades, que se ha enfrentado a todas ellas más que ninguna otra comunidad porque no hubo comunidad que tuviera un volcán. No ha habido una comunidad que tuviese una repercusión económica por la pandemia como Canarias. No ha habido ninguna otra comunidad que ha tenido un fenómeno migratorio repuntado como el que hemos tenido en estos años en esta legislatura como lo ha tenido Canarias. Y sin embargo, las cuatro fuerzas políticas han hecho piña ante los problemas y las dificultades y acaban su periplo con voluntad, lógicamente todos, de continuar mejorando las cosas en Canarias. Que los servicios sociales den mejores datos, que el catálogo se haga con cabeza, que tengamos menos ratio de pobreza y que caminemos en el estado del bienestar con mejores recursos. Yo creo que hoy poder también trasladar a la sociedad canaria esta posibilidad del uso del transporte colectivo es también un tema de conciencia, de apostar por una descarbonización y también por ayudar a las familias que tienen menos recursos.